Hola, este es un vídeo de consulta para resolver el problema número 10 de la guía de cinemática. Les recuerdo, todos los lunes hacemos consulta por videoconferencia. Hoy vamos a ver cálculo de velocidad media. Bien, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una persona que se va a desplazar por una vereda a lo largo de una calle y se desplaza lentamente recorriendo y mirando vidrieras comerciales, deteniéndose por ahí en algún momento, pero tarda un determinado tiempo desde ir desde una posición inicial, desde una esquina, hasta la otra esquina de esa cuadra. Por lo tanto, va a recorrer una distancia de 100 metros. Vamos a considerar que esta persona recorre esa distancia partiendo desde su posición inicial, x igual cero, recorre en forma uniforme este recorrido de 100 metros y tarda un tiempo de 23 segundos. Ese es el tiempo que tarda esta persona caminando desde una esquina a la otra. Por lo tanto, vamos a considerar que el punto de partida, que se encuentra en una de las esquinas de la cuadra, su posición inicial, x sub cero, es igual a cero. Y su posición final, x, es igual a 100 metros. En este caso, el problema me dice que la persona tarda 23 segundos en recorrer esta distancia. Por lo tanto, vamos a también considerar que, desde el origen, el tiempo inicial es igual a cero. Por lo tanto, vamos a poder determinar cuál es la velocidad media que tiene esta persona. Para eso empleamos la ecuación de velocidad media. Si observan, esta ecuación es exactamente la misma ecuación de MRU, pero escrita de otra forma. O sea, es la ecuación de posición horaria en la cual uno despeja la velocidad. La velocidad es igual a x, posición final, menos x sub cero, posición inicial, dividido tiempo t, que es el tiempo final, menos el tiempo t sub cero, que es el tiempo inicial. Acá voy a poder determinar cuál es el valor de la velocidad. Por lo tanto, comienzo a reemplazar. ¿Cuánto vale x con los datos que tengo en el problema? x es igual a 100 metros. ¿Cuánto vale x sub cero? x sub cero es cero metro. ¿Cuánto vale el tiempo t, que sería el tiempo final que tarda en llegar a la otra esquina? Bien, este tiempo es de 23 segundos. ¿Y cuánto vale el tiempo inicial? Como el problema no me lo da, lo tomo cero. Considero que desde la posición inicial x sub cero, el tiempo inicial también vale cero, y a partir de ahí comienzo a medir el tiempo que tarda la persona en llegar a la otra esquina. Reemplazamos por los datos y tenemos que la velocidad b es igual a x que vale 100 metros menos x sub cero que vale cero metro dividido t que vale 23 segundos menos t sub cero que vale cero segundo. Una vez que reemplazo por los datos, puedo calcular la velocidad media. Acá tenemos que ver que primero hay que resolver la resta que tenemos en el numerador y la resta que tenemos en el denominador. Bien, para poder después dividir. Entonces hacemos 100 metros menos cero metro. ¿Cuánto nos da? Esto es igual a 100 metros. En este caso, presten atención que estamos restando dos magnitudes de posición que tienen la misma unidad. Esto es metro y esto es metro. Recuerden que, por ejemplo, no podría restar, supongamos, kilómetro con metro, por ejemplo. No podría hacer esa resta si no hago previamente una conversión. En este caso, la resta se puede realizar porque la unidad es la misma. ¿Está bien? Esto es importante de aclarar porque esto no ocurre en matemática. En matemática ustedes siempre pueden restar dos números reales. Acá los puedo restar si la unidad de medida es la misma. Y obtengo 100 metros. En el denominador tengo 23 segundos menos cero segundo. Como están con la misma unidad, puedo restar 23 menos cero, me da 23 segundos. Ahora procedo a dividir. Y ahora puedo hacer 100 metros dividido 23 segundos. ¿Qué pasa con las unidades? Yo voy a dividir el 100 dividido 23 y lo voy a resolver con la calculadora. Ahora, metro dividido segundo. No puedo simplificar estas unidades porque son dos unidades distintas. Por lo tanto, la unidad que me va a quedar es metro sobre segundo. Por lo tanto, la unidad no va a cambiar. Y esa va a ser la unidad de velocidad. Con la calculadora resuelvo 100 dividido 23. Eso me va a dar 4,35. Redondeado porque este número es un número real que tiene infinitas cifras decimales. Lo vamos a redondear a dos decimales. Por lo tanto, 4,35 metros sobre segundo es la velocidad media de la persona. Quiere decir que esa persona está recorriendo aproximadamente 4,35 metros por cada segundo a lo largo de esa cuadra. Bien, a continuación vamos a suponer que la persona que llegó a esta posición X igual a 100 metros, después decide volver en sentido opuesto. Vamos a analizar ahora cómo sería su velocidad media si la persona ahora vuelve en el sentido menos X desde la posición X igual a 100 hacia la posición 0, retornando. Eso lo vamos a resolver planteando nuevamente la ecuación de velocidad media. Bien, ahora dibujamos nuevamente nuestro sistema de referencia y ahora la persona va a volver en sentido contrario. Y comienzo, voy a analizar el movimiento para calcular la velocidad media. Ahora considerando que está en la posición 100 metros, pero la persona se va a desplazar hacia el origen de mi sistema de referencia, cuya posición es 0 metro. Por lo tanto, ¿cuánto vale la posición inicial ahora? La posición X sub 0 es igual a 100 metros porque es el punto de partida. ¿Y cuánto vale la posición final? Ahora la posición final es 0 metro porque es el punto de llegada. Y el tiempo que me da el problema que tarda la persona ahora es distinto. Me dice que el tiempo que tardó en volver es de 28 segundos. Tardó un poco más debido a que la persona evidentemente caminó más lentamente. Pero hay que tener en cuenta que este sentido del movimiento ahora es en el sentido de los ejes negativos de X, en la dirección menos X. No vamos a mover en el eje positivo de las X, pero con sentido hacia el menos X. Vamos a determinar la velocidad media. ¿Cuánto vale B? Es igual a X menos X sub 0 dividido T menos T sub 0. La fórmula es la misma. Aplico la misma ecuación para calcular el valor de velocidad media. Bien, entonces ahora presto atención. ¿Cuánto vale X? Que sería la posición final. X vale 0 metro. ¿Cuánto vale la posición inicial? 100 metros. Dividido el tiempo final, que es el tiempo que tarda ahora en recorrer estos 100 metros en sentido opuesto, que es igual a 28 segundos. ¿Y cuánto vale el tiempo inicial? El tiempo inicial, si yo comienzo a cronometar nuevamente, sería 0 segundos. O podría decir que el tiempo inicial es 23 segundos y a esos 23 segundos le sumo los otros 28 segundos. También se podría pensar así. O tomar, si el problema no me da nuevamente el tiempo inicial, tomar el tiempo inicial igual a 0. Entonces procedemos a calcular. B igual posición final, 0 metros, menos posición inicial, 100 metros. Fíjense que ahora me quedo invertido. Dividido tiempo final, que es el tiempo en llegar a la otra esquina, 28 segundos. Menos tiempo inicial, 0 segundos. Procedo a restar, 0 menos 100, 0 menos 100, ¿cuánto nos da? Eso no es 100, sino que es 100 negativo, menos 100 metros. Fíjense que este desplazamiento que hace la persona tiene signo negativo, porque me moví hacia el lado negativo del eje de las X. 28 segundos menos 0 segundos, resto y me da 28 segundos. Ahora voy a proceder a dividir. Voy a dividir menos 100 dividido 28. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, se puede hacer. Puedo dividir un número negativo por 1 positivo. ¿Qué pasa con la unidad? La unidad metro y segundo no las puedo simplificar. Por lo tanto, la unidad queda metro sobre segundo. Resuelvo con la calculadora, menos 100 dividido 28, y eso me da menos 3,57. Este número tiene más cifras decimales que obtengo con la calculadora, pero lo redondeamos a dos dígitos decimales. Bien, la velocidad de esta persona es igual a un valor negativo ahora de velocidad media de menos 3,57 metros por segundo. El valor de velocidad ahora tiene signo negativo porque la persona se está moviendo hacia el lado negativo de las X. Bien, cualquier inconveniente o dudas me pueden enviar un correo electrónico o consultar por el aula virtual. Muchas gracias.